Bueno Ricardo, estamos en vivo para muy independiente. Imagino el desahogo final, por la última jugada, con las dudas, con las polémicas. Pero por lo menos yo noto un cambio de energía en el equipo, un cambio de actitud. ¿Vos notás lo mismo que también viene de la gente hacia el equipo y del equipo hacia la gente? Sí, la gente es maravillosa. La gente nos tira para adelante, nos ayuda, nos hace ir a buscar el partido. Creo que hicimos un muy buen partido en líneas generales, merecimos ganar. Se dio en la última jugada, pero bueno, no recuerdo muchos inconvenientes que hayamos tenido. Inclusive el gol, que fue una jugada muy... Le pegan en la pierna y se eleva, a menos que hay que sacarse la pierna, no sé. Pero bueno, la verdad que agradecerle muchísimo al plantel porque se ha roto el alma. Y la verdad que mereció este triunfo y a la gente realmente que siempre nos tira para adelante. Y bueno, la verdad que ha sido una alegría hoy. Ricardo acá, Facundo Sánchez para el Esports. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Y preguntarte cuánto necesitaban por ahí nuevamente ganar en condición de local de esta manera. Y describir en pocas palabras, recién Diego Martínez dijo, Independiente fue un justo ganador. E hizo un buen segundo tiempo. ¿Por qué finalmente crees que se termina en cambio con resultados positivos? Sí, en línea general el sexto del partido de Río. El equipo en línea general ha mejorado. En todas las líneas ha mejorado y los desarrollos del partido medianamente, inclusive con Argentina. La Argentina es un muy buen equipo y creo que estuvimos a la altura del partido. Y la verdad que estaba controlado y no se equivocamos en los jugados puntuales. Así que bueno, hay una mejoría de los jugadores, son ellos los responsables. La gente nos tira para adelante para que mejoremos. Es decir, generalmente se da siempre un montón de situaciones que todas juntas medianamente son importantes. Así que, bueno, ahora hay que pensar en el partido que viene. Esto ya terminó, esto es partido tras partido. Así que bueno, tendremos que seguir mejorando la semana que está sumada. Ricardo, ¿cómo va? Carlos Hace para su grupo. Todo bien. Mi pregunta va más que nada a dos jugadores independientes. Quería preguntarte cómo calificás la situación de Martín Sarrafiore hoy que debutó como titular en el equipo. Si estaba previsto que saliera y el ingreso de Kevin López. Y preguntarte por el estado de salud, o mejor dicho, la lesión que se dio de Sergio Barreto en el partido. Muchas gracias. Bueno, a ver, no me gusta preferirme a un jugador nada más. Me parece que somos un equipo y en la medida que el equipo funcione, los jugadores van a estar en sintonía. Por ser el debut, me parece que fue correcto. Me pareció que Kevin López no podía dar otra cosa en asunto tiempo, por eso fue el cambio. Y lo de Barreto, seguramente mañana que entrenamos vamos a ver realmente cuál es el grado de expresión. Ricardo, aquí. Maxi, lo habíamos para Radio Ciudad Venado y lo lamento Radio Sónica. Si este triunfo logrado hoy por Independiente, sumado a la mejoría en situaciones de peligro que generó ante Argentinos, la mejoría que pudo cosechar Fentarrasi, puede marcar un antes y un después en la historia del fútbol independiente para seguir en esa acelta y cambiar estas decepciones por triunfos. No, es día por día, partido tras partido. En algunos momentos vamos a estar mejores o peores. Esto es largo, el fútbol argentino es muy competitivo, muy parejo. Y evidentemente tenemos que ir partido tras partido, no tenemos otra forma de manejarnos. Por lo menos siempre que dirijo un equipo trato de ir al partido que viene y lo que sucederá después no lo analizo. Ojalá que el partido que viene sea muy mejor que hoy y tengamos posibilidad de esto. ¿Cómo estás Ricardo? Aquí a tu derecha. Para una pasión independiente, bien, muy bien. Bueno, felicitaciones primero que nada. Sé que sos una persona muy correcta que no te gusta entrar en este terreno, pero es inevitable preguntarte por el arbitraje. De una zona en Arasa, el penal de Arretegui, el gol invalidado en primera instancia, después la demora en el gol de Cauterucho. ¿Qué sensaciones traigo? Porque se te vio caliente, ¿no? Obviamente en el partido. No, sí, pero después justamente entré al usuario y les comenté a los jugadores que se calmen, que traten de jugar al fútbol, que no piensen mal en el árbitro porque nosotros no podemos. Y después tendremos que ver bien la jugada. No me gusta opinar sobre algo que no he visto. ¿La has visto todavía? No, no la he visto. No, no. Así que mañana seguramente o hoy a la noche la veré y después tendré una opinión, pero en general no me van a encontrar a mí hablando mal de los árbitros. Ricardo, ¿cómo estás? A tu derecha, acá. A vos me paro como para Radio Mitre. Te quiero preguntar si te sentiste identificado con esa búsqueda del equipo en el segundo tiempo, ese empuje, ese fuego sagrado, digamos, que se lo llaman en el fútbol. Sí, qué sé yo. Mirá, a ver, no me gusta generar palabras para comentar un partido. Me parece que fue un mérito de los muchachos, jugaban muy bien. La gente también apoyó un montón, nos tiró para adelante, fuimos a buscar hasta el último minuto. Y me parece que es lo que tenemos que hacer siempre. Así que, bueno, ojalá que este sea, a ver, el camino que transitemos por todo el campeonato y, bueno, se verá ahora el partido que viene, a ver si afirmamos cosas o tenemos que mejorar el vuelto. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo andas, Carolina? Todo bien. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Te quería consultar si crees que el equipo se está comenzando a sentir cómodo con este esquema que viene trabajando en los últimos partidos. Sí, me da la impresión que lo que le pedimos a los jugadores fundamentalmente es que traten de entender que son parte de un equipo. que lo individual no está por encima del conjunto y que independiente está por encima de todos nosotros. Así que, a partir de ahí, creo que, bueno, interpretamos la calidad de los jugadores que tenemos y me pareció que, con el poco tiempo que tenemos, el sistema es lo más fácil de incorporar. Ricardo, buenas tardes. Aquí, a su derecha. ¿Cómo andas? ¿Bien? Óptimamente. ¿Usted cómo anda? Y, bueno, en segunda instancia quería saber, independiente, el otro día consiguió un empate duro, fue un fuerte golpe en lo anímico. ¿Cómo trabajaron en la semana eso? Si hablaron sobre esto. Y si sentís que el equipo se repuso y sacó fortaleza anímica en el partido de oro. A ver, Argentinos Juniors es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol en la Argentina. Y me pareció que fue un buen empate. Y la forma, por ahí, realmente no han sido las que yo hubiese querido, porque fueron dos errores. Pero a mí, en general, creo que el partido fue muy parejo de un lado y del otro. Así que, no, no, no. Generalmente, apuesto a que mi equipo de todo lo que tiene, y después si le sale bien o mal, me conformo con que todo el mundo es del 110%. Y con respecto a... ¿A si sentís que el equipo hoy sacó...? No, no, siempre, creo que el equipo siempre lo ha tenido. Ahora se está calmando un poco, es difícil jugar con la presión que hay independiente. A veces la pelota realmente es difícil tener al pie porque hay mucha ansiedad. Pero bueno, con tranquilidad y con trabajo seguramente vamos a mejorar. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Siguiendo por este último concepto, como decías que es difícil jugar independiente, a veces tener la pelota. Uno de los chicos del club al que se le está notando que se está sintiendo cómodo, a gusto, y me gustaría saber qué pensás vos, qué reflexión tenés sobre él, es el Meche Ortiz. Bueno, ¿qué tenés para decir al respecto? Sí, lo mismo que dije antes, yo apuesto al conjunto, no a lo individual, y me parece que él dentro de que el conjunto ha mejorado, él también tuvo una mejora. Así que nos alegramos siempre que es un chico del club, que tiene sentido de pertenencia, es importante el sentido de pertenencia a los equipos, y bueno, el Messi lo tiene, así que bueno, está progresando la oportunidad, pero bueno, ya este partido terminó, y ahora tendrá que jugar el otro partido mejor que este. Muchas gracias a todos.